A la 1 y cuarto de hoy, martes, día 4 de octubre, se declaraba este incendio forestal que afecta a 4 o 5 hectáreas de matorral y también algunas plantas de eucalipto, algunos árboles que se están viendo también afectados. Un incendio muy posiblemente intencionado, solo hay que ver que las orillas estaban recién desbrozadas y completamente secas, lo cual ha posibilitado que la acción de la persona que ha pretendido prenderlo fuego tuviera completo éxito. Las llamas en ocasiones han sido de bastante envergadura y ha originado muchísimo humo que se ha visto desde toda la zona de los corrales de Buelna y de todo el valle. El agente del medio natural encargado de este trabajo ha dado aviso a la bomba de San Felices de Buelna que ya se dirige en estos momentos hacia la zona y va a realizar las tareas de extinción de este incendio. Gracias. 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 Gracias.